Hoy tengo ganas locas de decir te amo, de decir te quiero a ti la única que me disloca. Hoy te deseo como nunca, necesito el roce de tu cuerpo, el olor dulce de tu piel, el amargo sabor de tu miel. Hoy tengo ganas locas, hoy te deseo como nunca, hoy quiero recordar el olvido, hoy culminaré todos mis sentidos. Hoy quiero culminar el acto, batiendo récord en cada salto, llorando de placer con el amor, llevando mi bandera, besciendo al dolor. Hoy puedo culminar mi sentido, sentidos que son, que solo piensan en ti, que vuelven buscando sobrevivir y buscan estar tú y yo muy unidos. Hoy te deseo como nunca. Hoy necesito el roce de tu cuerpo, el olor dulce de tu piel, el amargo sabor de tu miel. Hoy tengo ganas locas, hoy te deseo como nunca. Hoy quiero recordar el olvido, hoy culminaré todos mis sentidos. Hoy quiero culminar el acto, batiendo récord en cada salto, llorando de placer con el amor, llevando mi bandera, besciendo al dolor. Hoy puedo culminar mis sentidos, sentidos que son, que solo piensan en ti, que vuelven buscando sobrevivir y buscan estar tú y yo muy unidos. Hoy tengo ganas locas, hoy te deseo como nunca. Hoy quiero recordar el olvido, hoy culminaré todos mis sentidos. Hoy tengo ganas locas de ti.